¿Qué tal? Es un gusto saludarles en este día. Realmente es un tiempo difícil el que estamos pasando, pero algo que Dios quiere hacer en este tiempo es fortalecer nuestra familia. Realmente muchas de las situaciones que estamos enfrentando se han convertido en un problema en muchas situaciones para muchos de los hogares. El hecho de estar encerrados tanto tiempo, estar juntos más tiempo de lo normal o de lo que antes acostumbrábamos, pues para muchos se ha convertido en un ajuste muy grande y la verdad es que vienen ajustes más fuertes tal vez. Lo más seguro es que esta situación que estamos viviendo, este problema que pudiéramos estar pasando, cada quien en particular en su casa lo está sintiendo de una forma distinta. Sin embargo, los cambios se avecinan, los cambios están tal vez en un momento dado fuertes ya desde este momento y eso que todavía falta bastante, todavía estamos empezando un proceso y bueno, pues le pedimos a Dios que esto pase pronto, que Él nos ayude a poder seguir esperando en Él, pero principalmente pues algo de lo que tiene que enfrentarse a los cambios es la familia, como si fuéramos un organismo al igual que cada quien de nosotros estamos enfrentando diferentes problemáticas, como familia también las estamos enfrentando, los cambios van a tener que darse y tenemos que estar dispuestos a lo que venga y eso es algo que nosotros a veces no estamos muy acostumbrados, no es algo que nos gusten los cambios. Por ejemplo, vienen cambios y normalmente la familia enfrenta cambios, por ejemplo, cuando un hijo pasa de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa o de la prepa a la universidad, cuando hay un cambio de trabajo en el esposo o en la esposa, siempre hay como que ese tipo de situaciones. Sin embargo, lo normal es que a veces los cambios vengan uno y después otro y después otro y el otro año otro, los cambios fuertes y esa es la situación en este momento, una situación en la que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero hay muchos cambios al mismo tiempo, simultáneos y esto pues nos hace pensar en muchas situaciones, seguramente empezamos a reaccionar, a enfrentarnos a estos cambios, a veces pues como primero se nos viene. A veces somos pacientes un tiempo, pero después empieza uno a cansarse, empieza uno a explotar, a sacar lo que realmente hay en nuestro corazón, las verdaderas preocupaciones, las angustias. Cada miembro de la familia en este momento tiene una preocupación, tal vez como familia, tal vez lo económico pudiera ser en este momento, tal vez el temor a morir, todo eso es parte de lo que compartimos, pero hay otros sentimientos que a veces no compartimos y que también están albergados en nuestro corazón y seguramente muchos de nosotros estamos preocupados, estamos ansiosos por qué es lo que va a pasar y la realidad es que sea lo que sea que tengamos que enfrentar, vamos a tener que hacerlo, es decir, no vamos a poder evadir los cambios, no vamos a poder evadir los ajustes que se van a dar en el campo laboral, en muchas cosas que ya estábamos acostumbrados a realizar, va a haber algunos cambios, algunas cosas que a lo mejor tememos, no va a pasar nada, algunas cosas tal vez pensamos, va a suceder esto, va a pasar aquello, pero no sé, algo se hace y no van a venir tantas consecuencias como las que tal vez estemos pensando y algunas otras cosas que nos imaginamos que van a suceder, van a suceder y va a haber cambios que vamos a tener que enfrentar, sea como sea. Entonces, la intención de compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios es porque muchas veces se escucha la voz de especialistas, de expertos en el área de la salud, en el área política, en el área económica, aún en el área psicológica, por todo lo que se está viviendo. Sin embargo, creo que lo más importante y que a veces hemos dejado en este momento de escuchar es lo que Dios tiene que decirnos ante esta situación. Realmente, Dios quiere que la familia enfrente esta situación de la mejor manera. Dios, en su voluntad, quiere que como familias, pues tengamos que sufrir los cambios, pero que sepamos cómo hacerlo, que podamos sobrevivir ante los embates que pudieran llegar a suceder en el hogar, debido a todo lo que se pueda estar enfrentando, ya desde ahorita o lo que vayamos a enfrentar más adelante. Entonces, la palabra de Dios quisiera, pues, que pudiéramos darle lectura. En esta ocasión quisiera dedicar un tiempo para estudiar el Salmo 127, el Salmo 128 también, que van de la mano. Y, bueno, pues, quisiera que vayamos estudiando algunos aspectos o frases que son muy importantes y que es lo que Dios quiere decirnos en este momento. Algo muy, muy importante que también debemos de considerar es que por más que podamos nosotros escuchar opiniones y saber que la mejor opinión es de aquel que creó, en este caso, la familia, eso nos debe de llenar de seguridad en que lo que Él nos tenga que decir es porque nos lo quiere decir por algo y porque también la palabra de Dios trasciende todas las generaciones. La palabra de Dios no es algo que leamos o que ya está muy pasado de moda, sino que es algo pertinente en este momento actual, porque los principios de Dios son eternos, y los principios de Dios para la familia así lo son. Entonces, necesitamos escuchar lo que Dios nos quiere decir y le invito a que busquemos ahí en nuestra Biblia, en el Salmo 127, dice Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, bueno, pues lo primero que yo quisiera compartir con ustedes en este tiempo, en esta oportunidad, es el poder hablar de que Dios quiere construir nuestra familia. Él quiere poner, en este caso la palabra edificar tiene que ver también con poner cimientos. Cuando uno quiere construir algo, tiene uno que poner cimientos que soporten, pues la construcción en primer lugar que se va a tener, y no solamente que aguante eso, sino que también pueda soportar los embates que pudieran venir. Por ejemplo, un temblor, un terremoto, fuertes vientos, inundaciones. Entonces, una persona que se dedica a construir, tiene que tener en mente todo eso. Lo mismo sucede con la familia. Necesitamos nosotros tener en mente que no solamente la familia es mantenernos en un solo lugar, juntos, no sé, cada quien aportará algo para vivir en un solo lugar, sino que además es como un organismo la familia, en donde, al igual que las personas, tenemos que ir enfrentando diferentes situaciones, circunstancias, y lo importante es que podamos mantenernos unidos, aún después de haber enfrentado eso. Cuando viene un terremoto, lo que queremos es que el edificio no se caiga. Lo mismo sucede ahora. Tenemos que tener los cimientos, y Dios está interesado en poner los cimientos para que todos los embates que pudieran venir en este momento, en nuestra vida, podamos enfrentarlas con toda la fuerza y con todo el cimiento fuerte, bien construido, para que nada nos derribe como familia, para que nada derribe todas las relaciones que hay en una familia. Entonces, vamos a ver que Dios lo que quiere es que tu familia, la mía, sean funcionales, que funcionen, que realmente, aún después de todo lo que pase, podamos seguir sobrevivir a esta situación como familia. Entonces, vamos a ir viendo algunos aspectos. En primer lugar, dice, si el Señor no edificare la casa. Algo importante es que Dios quiere edificar nuestro hogar. Entonces, haz de Dios el principal edificador de tu familia. En este sentido, y aquí lo que quiero hacer el énfasis no es tanto en edificar, sino más bien en quién edifica. En este caso es el Señor. El Señor, pues, le podemos asignar, a lo mejor le llamamos de alguna manera, de otra manera. Sin embargo, el Señor es el que tenemos en la palabra de Dios, es el que ha creado este mundo, es Dios el Creador, el Eterno. Él es el que quiere edificar nuestro hogar. Y qué mejor que ponernos en manos de Él para que Él edifique nuestra familia. Por eso es importante que Él sea verdaderamente el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros no lo reconocemos como el Señor, no le obedecemos a todo lo que Él nos mande, ahí empieza el gran problema en el hogar. La solución, entonces, radica principalmente en hacer de Dios el principal cimiento de todo nuestro hogar, de esa familia. Y esto no es solamente, o no se consigue solamente con que uno de los miembros crea en Dios o decida que Él construya su familia. Así empieza. Pero el plan perfecto de Dios es que toda la familia, cada uno de los miembros de la familia, puedan permitir a Dios que edifique, en primer lugar, sus vidas y sus familias. Necesitamos, entonces, tenerlo y recibirlo en nuestro corazón. Reconocer hasta este momento nuestras limitaciones y darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos encontrar salvación, mucho menos en lo personal y mucho menos para nuestra familia. Entonces necesitamos reconocerlo como nuestro Salvador, pero también como el Señor de nuestro corazón. Es decir, un Señor, y si yo quiero decirle a Dios Señor, eso tiene implicaciones muy fuertes. Un Señor es alguien que manda, es alguien que gobierna, es alguien que dirige, es alguien a quien se le obedece en todo lo que diga. Es el que reina en nuestros corazones, en nuestra familia. Entonces tenemos que permitirle a Él, dejar a Dios reinar en nuestro corazón, cada miembro de la familia. Cuando nosotros estamos dispuestos, cada integrante, a que Él gobierne nuestro corazón en lo individual, entonces Él va a empezar a hacer la obra a nivel familiar. Por eso es que necesitamos, y antes de recibir cualquier consejo, cualquier orientación quizás que pudiéramos tener, lo más importante es tener a Dios como nuestro principal constructor, como ese albañil que va a empezar a quitar lo que no sirve. Él sabe exactamente en nuestras familias en este momento, cuál es nuestro lado débil, qué es lo que más nos está causando conflictos, problemas en el hogar. Y necesitamos nosotros empezar a dejar que Él remueva lo que no considere necesario y que inyecte lo que hace falta. Pero para eso se necesita tener fe en Él, tener confianza en que Él sabe lo que hace y dejar que Él sea el Señor y quien gobierne nuestros corazones. Entonces, esto es la labor principal. Y porque si por más que queremos nosotros hacer otras cosas, no va a ser suficiente, necesitamos de Dios. Porque Dios es el que va a empezar a obrar en cada corazón para que Él empiece a hacer eso que Él quiere empezar a construir de cada uno de nuestros hogares. Entonces, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos entonces dejar que Él sea el Señor, necesitamos comunicarnos con Él. Es indispensable la comunicación con nuestro jefe, es indispensable la comunicación con nuestro Señor, con el que quiere ordenarnos, porque cómo vamos a poder recibir instrucción si no lo escuchamos, si no estamos al pendiente de lo que quiere decirnos. No vamos a poder obedecer. Y esa es la situación. Si yo no hablo con Él, si yo no me comunico con Él, no sé lo que Él quiere hacer en mi familia, en mi hogar, en mi persona, para que entonces yo lo obedezca. Él quiere empezar a trabajar en mí. Y Él quiere que yo me platique con Él, que yo le dé tiempo, lo escuche, el que podamos nosotros, cada uno de nosotros, tener esa comunión con Él, desde la mañana, desde que empieza el día, puedo yo empezar a platicar con Él, rendirle mi día, mis intenciones, mis planes para ese día, dejar que Él, en este sentido, me bendiga, me llene de su fuerza, de su poder, para poder hacer lo que tengo en el día. Pero, a veces, después de un rato, pasa una hora, pasan dos horas, y empiezan los desafíos. Entonces, yo no puedo depender, ni de ir a la iglesia una vez a la semana, o estar viendo, a lo mejor, no sé, la comunicación virtual con mi iglesia, porque eso no va a ser suficiente. Yo necesito tener una comunicación permanente con Él, para que cuando venga, precisamente, el desafío en ese día, en una hora, en dos horas, inmediatamente yo recurra a mi Señor. Señor, mira, yo en la mañana platiqué contigo, y me puse en tus manos, y mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo mi hijo, mira lo que está haciendo mi esposa, mi esposo. Y entonces, yo necesito tener una comunicación constante, y permanente con Él. Si yo carezco de esta comunicación, entonces, no lo voy a escuchar, no me va a poder fortalecer, no me va a poder ayudar. Y esto, en cada uno de los miembros de la familia. El esposo necesita estar en comunión, con Dios. La esposa necesita estar en comunión con Dios. Cada uno de los hijos necesita estar en comunión con Dios. Es por eso importante la vida de oración, en la familia, como familia, pero también en lo individual. Así como es importante estar con nuestra iglesia, también en lo individual, es indispensable una comunión con el Señor. Y entonces, Él va a empezar a tratar con cada uno. Él va a empezar a tratar, si yo estoy en comunicación con Él, va a empezar a tratar con mis errores, con mis deficiencias, con mi mal temperamento, todo lo que yo no estoy haciendo con mis tentaciones, con mis pecados, si yo no estoy en comunicación, en verdad, dependiente total de Él, entonces empiezo a desordenarme en mi vida. Y es por eso que es indispensable dejar que Él señoree en mi corazón. Dice también algo que incluye, pues, el edificar, son esos materiales de construcción que Dios emplea. Y bueno, ese material principal de la construcción que Dios utiliza, es su palabra. La palabra de Dios es la forma, o una de las maneras en que Él nos habla, pero es en donde más nosotros vamos a encontrar sus mandamientos, de una manera más clara, como les decía, los mandamientos de Dios, los valores de Dios, los principios de Dios, esos no cambian. Pueden pasar dos mil, tres mil años en que esto fue escrito, o otra porción de la escritura, y realmente ser relevante en este momento. ¿Por qué? Porque lo principal a lo que apunta la palabra de Dios, es a nuestro corazón. Las cuestiones prácticas van variando, cada época la va trayendo, los cambios se van enfrentando, pero los principios de Dios, esos son eternos, nunca cambian. Entonces, por eso es que podemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios, escuchar su voz a través de las promesas que nos quiere dar, pero también la dirección, las órdenes, las limitaciones que Él también nos quiere dar. Porque eso nos va a ayudar a tener victoria en lo individual. Y si cada uno de los miembros empezamos a tener esa mirada puesta en el Señor, entonces Él va a empezar a actuar en toda la familia. Por eso, yo quiero invitar al esposo, entrégate al Señor, entrégale tus preocupaciones, tu situación, lo que no sabes que va a suceder en manos del Señor. Esposa, también toda tu ansiedad que puedas tener, la tristeza que estés enfrentando, entrégasela al Señor. Hijo, también, a veces los hijos están preocupados, tienen, tienen, tal vez, algunos inquietud, ¿por qué? Por su escuela, por sus compañeros, para los niños, su escuela es, es un mundo, es a donde ellos juegan, es en donde están más libres que a veces, en nuestra propia casa, ellos están brincando, es a lo mejor muy limitado el espacio que hay en el hogar, pero en la escuela, pues uno corre, y no hay límites en muchos sentidos, para que el niño pueda tener ese tiempo de recreación. Entonces, es importante que desde el más pequeño hasta el más grande en la familia, los abuelos también necesitan ser los transmisores de la confianza en el Señor. Y si un abuelito no está cimentado en la palabra de Dios, si un abuelito no escucha a su rey, a su señor, no va a poder ser un instrumento de Dios para edificar. Por el contrario, va a estar a lo mejor de gruñón, o va a andar de mal humor, quejándose porque no puede salir, pero, pero yo quiero decirle esto, a lo mejor, esto es algo muy natural, esto es algo muy humano, no sienta usted que está actuando mal, simplemente está actuando como humano. Lo que sí le quiero decir es que necesitamos, y es indispensable estar en contacto con Dios, con su palabra, para que entonces él pueda modificar todo lo que él tiene que hacer. La única forma también, es empezar a entregarle a Dios nuestros valores. Dios quiere que nosotros le entreguemos el borrador de nuestra mente, para que él borre lo que tenga que borrar. Hay cosas que ya no valen, y a lo mejor en el mundo en el que vivimos, hay cosas que obtuvieron mucho valor en este tiempo, en el tiempo pasado, pero ahorita con lo que pasa, con todos los cambios que están habiendo en la humanidad, con todas las crisis que se están enfrentando, de todo tipo, de salud, económicas, nosotros vamos a tener una situación de no saber qué hacer, y no sabemos cómo esos valores ahora van a encajar en esta vida que viene ahora. La realidad es que muchos valores van a cambiar, algunos se van a afirmar, pero otros van a irse haciendo a un lado, y van a ir dando entrada a nuevos valores, y yo espero que más profundos, en Alemania el 41% de las personas están empezando a cuestionarse, a preguntarse, pues cuál será el propósito de la vida. Y eso es algo interesante. Eso va a traer como resultado, la reflexión va a traer como resultado, nuevas formas de pensamiento, nueva filosofía, se va a empezar a dar uno cuenta, de que hay cosas que uno consideraba de mucho valor, pero que de repente, por la situación que estamos viviendo, van a tener que modificar. Algo que, un valor muy fuerte que hay en nuestra sociedad hasta este momento, es la cuestión del cuidado del cuerpo, el ir al gimnasio, el ponerse fuerte, y con una apariencia de mucha fuerza. Pero ahorita ya que algunos no tenemos la oportunidad, no podemos ir, tenemos que hacer ejercicio en la casa, y empieza uno a cambiar ciertos hábitos. A lo mejor estaba uno acostumbrado a ir de vez en cuando, a comer fuera, a ir a un restaurante, pero ahora, eso está cambiando, y no quiere decir que vaya a dejar de ser, pero nos damos cuenta que hay cosas que considerábamos indispensables para vivir, que en realidad no lo son. Y esas son las cosas que Dios quiere empezar a inculcarnos, y que solamente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Él va a borrar de nuestra mente, esos valores que ya no quieren nuestras vidas, y que nosotros también empecemos a aceptar esto, esto realmente no es tan valioso como yo lo consideraba, y entonces voy a empezar a considerar más valioso otras cosas. Por ejemplo, el leer, la lectura que hago, obviamente, pues la palabra de Dios va a traerme un fruto muy grande, hay otro tipo de lecturas que seguramente me van a ayudar, en otros aspectos, hay libros técnicos, hay libros que, no sé, novelas, que también me ayudan a fortalecer mi imaginación, en muchos sentidos, pero la palabra de Dios es la única que está dirigida a nuestro espíritu, a nuestra alma, es la única que puede transformarnos, y es algo que espero que logre empezar a tener un valor más grande, para que podamos entonces encontrar el cambio en nuestras familias, pero empezando en nuestra mente, para que Dios empiece a transformar nuestro corazón y nuestros valores, entonces, no conformándonos a lo que todo mundo hace, sino empezando a ver, ahorita tenemos la oportunidad de estar un poquito más en calma, tal vez, en paz, podemos leer la palabra de Dios, escuchar lo que nos quiere decir, y entonces decirle al final una oración, Señor, esto es lo que tú me estás pidiendo, esto es lo que yo estaba viviendo antes, estos son los problemas que tenemos en el hogar, pero tú me estás mandando ahora a actuar de una manera distinta, cuando el esposo empieza a darse cuenta, bueno, aquí me dice que tengo que amar a mi esposa, cuando la esposa empieza a leer la palabra y se dice, ah, caray, aquí tengo que respetar a mi esposo, y entonces los papás leen la palabra de Dios, y se dan cuenta que dice la Biblia, que no llevemos o exasperemos a nuestros hijos, que no los llevemos a la ira, ay, entonces, eso es un consejo, es un principio que Dios me está dando, y un valor que tengo que empezar a tener, ya no tengo por qué hacer, o llevar a ir a mis hijos, y entonces, y los hijos, al leer la palabra, se van a dar cuenta, y van a aprender a que la Biblia dice, que tenemos, el hijo tiene que ser obediente a sus padres, entonces, esto forzosamente, cada uno cuando está desde su lugar, leyendo la palabra de Dios, y pidiéndole a Dios que esto lo asimile en su corazón, se va a convertir en el verdadero poder edificador de Dios en nuestros corazones, el dejar que Él sea nuestro Salvador, nuestro Señor, el empezar a platicar y comunicarnos con Él, el leer su palabra, el empezar a dejar que Él transforme nuestros valores, va a empezar a dar un fruto, ahora, dice ahí también, si el Señor no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican, hay muchas cosas que podemos hacer, muchos consejos que podemos hacer, pero nada va a poder tener un valor profundo, si en realidad nosotros no dejamos que sea Dios que empiece, que empiece a cimentar en nuestros corazones, a poner sus valores, y esto es, hay cosas que sí podemos nosotros hacer, hay consejos que son prácticos, ayudar en casa, precisamente el no exasperar, el respetar, eso es algo que podemos esforzarnos por hacer, sin embargo, si no es Dios el que está en el centro de todo esto, no lo vamos a poder lograr, y entonces vamos a escuchar esta conferencia, esta plática, y entonces vamos a decir, es que no funciona, yo ya le pedí a Dios que Él hiciera, pero no pasó nada, estuve una semana, y pues siguen los mismos problemas, mi esposa sigue igual, mi esposo sigue igual, los hijos siguen igual de, no sé, de groseros tal vez, y entonces nos empezamos a desanimar, ¿por qué? porque en realidad no estamos haciendo equipo con Dios, porque en realidad no estamos permaneciendo en Él, y ese es el secreto, el edificar Dios tiene que estarlo haciendo todos los días, constantemente tiene que estar añadiendo material, de acuerdo a la necesidad de lo que se vaya a enfrentar, a la tormenta, al viento que se vaya a enfrentar, yo recuerdo cuando veo uno que viene en huracanes, bueno, no me ha tocado a mí mucho de eso, pero en alguna ocasión solamente, en mi adolescencia, y vi como cuando venía ya el huracán, empezaron a cubrir las ventanas, con madera, con todo lo que se podía, y es porque precisamente se añadía un material, para precisamente no quedar destruido el lugar en el que nos encontrábamos, y eso nos habla que Dios tiene que ir dando el material necesario, renovando, así como tiene uno que impermeabilizar su casa cada determinado tiempo, porque el hecho de que lo impermeabilices un día, pues vas a buscar y vas a encontrar, que algunos tienen duración de tres años, de cinco años, de siete años, pero de todas maneras se necesita un mantenimiento, y ese mantenimiento es algo que también requerimos que Dios nos esté dando, entonces tenemos que hacer equipo con Él, esforzándonos en lo que nos corresponde, pero hay cosas que solamente va a poder hacer el Señor, y qué es lo que Dios puede hacer, cambiar los corazones, yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos, yo no puedo cambiar el corazón de mi esposa, y la esposa no puede cambiar el corazón del esposo, es solamente dependiendo de Dios, que Él puede empezar a trabajar, y tratar con cada uno de nosotros, ahora esto probablemente no sea algo que en este momento sea posible, debido a que uno cree, otro no cree, y entonces en el peor de los casos, solamente una persona en la familia, conoce del Señor, acepta a Cristo en su corazón, y decide entregarle su casa, su hogar a Dios, bueno, pues la labor en este sentido va a ser, comportarnos como Dios nos está pidiendo, pero a través de nuestro buen comportamiento, buen testimonio, poder ganar a los demás en nuestro hogar, y esto tenemos nosotros entonces, también implica un gran esfuerzo de oración, estar orando por nuestros familiares, estar orando, si la esposa es la única que conoce del Señor, tiene que estar orando por su esposo, seguir orando, no cansarnos, sé que es algo desesperante, a veces como ahorita al estar encerrado, a veces pudiera sentirse uno así, en la relación con el hijo, con la esposa, o con el esposo, pero realmente sabemos, que lo que estamos haciendo es lo correcto, cuidarnos es lo correcto, por lo tanto debemos de mantenernos en esa disciplina, para que Dios empiece a obrar, y podamos ver como Dios va a ser la transformación, que nosotros no podemos, hagamos nuestra labor, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer, y nosotros tenemos entonces, que poder llegar al punto, de empezar a dejar que Él haga la obra, nosotros hay cosas que no vamos a poder, nosotros realizar, no importa que tan astuto, que tanta preparación académica, podamos tener, lo único que puedo decirte, es que necesitamos depender totalmente de Dios, para que Él haga la obra, si no estamos en Dios, si no dejamos que Dios ponga ese cimiento, esté manteniendo nuestra familia, entonces vamos a sentirnos como dice aquí, que nuestro trabajo es en vano, y ciertamente, si no hacemos equipo con Dios, va a ser un trabajo en vano, necesitamos que Él nos ayude, necesitamos depender de Él, en muchos sentidos, que nosotros no vamos a poder hacer, pero principalmente, necesitamos estar en comunión con Él, para que Él siga haciéndolo, entonces no te desesperes, si tu esposo eres el que está, pues orando por tus hijos, orando por tu esposa, no te desesperes, sigue adelante, deja que Dios empiece a tratar, hay veces que parecen situaciones imposibles, pero Dios tiene el poder para hacerlo, y Dios seguramente va a bendecir tu esfuerzo, seguramente va a bendecir, y te está bendiciendo ya desde el momento, en que estás en comunión con Él, porque te está dando paz, te está dando tranquilidad, confianza, en que esto va a pasar, y en que esto algún día, va a poder estar en una mejor situación, tu familia y tu hogar, van a estar mejor, y bueno pues quiero invitarle, a que podamos orar, ahí en donde usted se encuentra, podamos acercarnos a Dios, y podamos pedirle que Él, Él obre, entregarle a nuestra familia, en medio de los problemas, que estamos enfrentando, para que Él pueda obrar, su bendita y santa voluntad, en nosotros, y también que aprendamos a ser obedientes, de lo que Él nos manda, bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos Padre mío, darte las gracias, por este hermoso tiempo que nos das, de poder Señor acercarnos a ti, Señor tú conoces la situación, de cada uno de nuestros hogares, tú sabes Señor, pues qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando Señor, tú conoces el corazón, de cada integrante de la familia, Padre mío quiero rogarte, que tú obres Señor, en todos los corazones, principalmente en el mío Señor, ayúdame a poder mirar Señor, como tú miras esta situación, Señor vienen seguramente, muchos cambios, vienen y estamos ya enfrentando muchos cambios, te quiero pedir que tú pongas paz, traigas paz a nuestros corazones, al de cada integrante de la familia, que nos ayudes a tener comprensión Señor, por todo lo que están pasando cada uno, cada uno tenemos temperamentos diferentes, y enfrentamos Señor las situaciones de diferentes maneras, reaccionamos también de diferentes modos, algunos Señor en este momento, sienten ya desesperación en su corazón, por no poder salir, algunos Señor tal vez ya están muy molestos, están tal vez desesperados totalmente, y quisieran que esto terminara, y otros quizás están no aceptando la situación, y están sin cuidarse, Padre mío, líbranos, cuídanos Señor en todo momento, ante cualquier circunstancia Señor, y tú miras los corazones, tú conoces los corazones Señor, ponemos en tus manos nuestro hogar, Señor, Señor sabemos que somos seres humanos, y que aun cuando te conocemos Señor, pues en muchas ocasiones, pues fallamos, en muchas ocasiones caemos en tentación, en muchas ocasiones Señor, también pues lastimamos, o también dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, Señor queremos entregarte todas nuestras deficiencias, todo el mal material que hay en nuestra mente, con respecto a la familia, Señor transformanos, moldéanos Señor a tu imagen, haznos ser Señor como tú quieres que seamos, como tu hijo Jesús, ayúdanos Señor a poder sentir y tener amor, Señor actuar con amor, ante los demás, sea como estén experimentando todos Señor, que podamos ser instrumentos de tu amor, que se pueda ver el fruto Señor, de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor te pido por aquellos que no te han recibido en su corazón, para que lo hagan, para que puedan Señor en este momento, tomar una decisión por ti, para que Señor te acepten como el Salvador y el Señor de sus vidas, y Señor permítenos crecer en ti, seguir adelante, en lo que tú nos vas enseñando, a mantenernos en comunión contigo, a leer tu palabra, para que tú empieces a renovar Señor todo aquello, en nuestro entendimiento, en nuestro sentir Señor, que quieras cambiar, ayúdanos Señor, solamente tú puedes obrar en nuestra familia en este momento, te pedimos Señor, que tú seas el maestro constructor Señor, de nuestro hogar, quiero entregarte a mi familia, quiero entregarte Señor, todo lo que vivo Señor, lo que soy, para que tú Padre mío obres con bendición Señor, y para que tú Padre mío, obres Señor, eso que tú quieres hacer, y des el resultado que tú quieres, hoy Señor, quiero, decido Señor, en tu nombre, poner en tus manos, mi familia, mi hogar, Señor, quiero hacer equipo contigo, quiero hacer equipo con mi familia, trabajar juntos, pero principalmente contigo, Señor, ayúdame a entender aquello que debo cambiar en mí, aquello que debo desforzarme, pero también a reconocer Señor, que hay cosas que solamente tú puedes hacer, te lo pido en Cristo Jesús Señor nuestro, Amén, que Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima.